El Bayern goleó este miércoles al Arsenal por 5-1 con lo que deja bastante encarrilado su pase a cuartos de final de la Champions League, mientras que el equipo londinense queda a expensas de lograr un milagro en el partido de vuelta. Los dirigidos por Carlo Ancelotti solo tuvieron una fase de vacilación, hacia el final del primer tiempo, pero no le pasó factura y al final lograron la goleada. El Bayern tuvo una fase inicial de poco menos de media hora en la que fue claro dominador metiendo al Arsenal en su propia mitad, adueñándose del balón y del centro del campo y ganando las segundas pelotas. Ese dominio se tradujo pronto en el gol de la ventaja, marcado por Arjen Robben con su típica jugada con un recorte hacia el centro desde la derecha y remate de zurda a puerta. Este vez el tiro se coló por la escuadra y el meta del Arsenal, el colombiano David Ospina, no tuvo posibilidad alguna de reaccionar. En el 15 Robben lo volvió a intentar, otra vez con la misma fórmula, pero en la segunda ocasión su remate fue bajo y demasiado centrado y no fue problema alguno para Ospina.